Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Hardware OS. Hoy les traemos uno de los videos más esperados por toda la comunidad. El video que más nos ha pedido la gente y que decidimos traérselo para ustedes. Este es el armado de la PC más económica que pudimos armar en el 2023. Les traemos precios, marcas y modelos. Hicimos una PC muy muy buena con componentes de calidad y que sea actualizable, que es lo más más importante hoy en día. Vamos a empezar por la fuente de alimentación, esta Gigabyte 750W 80 Plus Gold. A 10.000 pesos la conseguimos, menos de 26 dólares a la cotización actual. Conseguimos unas memorias Kingston de dos módulos de 4 GB a 2.666. Un disco sólido P&Wide, un i5-7500. Estaba un poco sucio así que lo vamos a limpiar. Y una motherboard Gigabyte Z270. Una muy linda motherboard, bastante bastante grande. Y como gráfica vamos a usar esta 3080 MSI. No, 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 ojalá fuera así. No vamos a utilizar, vamos a utilizar los gráficos integrados del procesador. El gabinete es este Red Dragon Ratchet que compramos por Mercado Libre. Era el gabinete más barato que conseguimos nuevo en Mercado Libre. Es bastante, acá justo un file, perdón, por no cortar el otro syntax. Es el gabinete más barato que pudimos conseguir nuevo en Mercado Libre. Está bastante, bastante bueno. La calidad es una calidad normal. Es un gabinete de oficina con algunos detallitos gamer. Con la posibilidad de poner la fuente abajo, que esto está bastante, bastante bueno. No tiene un muy buen manejo de cables, pero bueno, por el precio, la verdad, no nos podemos quejar. Tiene tapa acrílica, de bastante buena calidad a la vista, fuente abajo, filtro antipolvo. Tiene unas características muy buenas por el precio, es increíble. Vamos a comenzar con el armado. Retiramos los cuatro tornillos que sostienen el acrílico a lo que es este gabinete metálico. Teníamos el film puesto todavía. Hasta el terminar el procedimiento no lo vamos a quitar. Adentro podemos ver que trae unas bolsitas con los manuales y todos los tornillos. Y quitando la otra tapa podemos ver que es un gabinete bastante, bastante fino. No tiene mucha rigidez. Pero bueno, para el uso y para el precio que está, es demasiado para lo que pagamos. Vamos a ver acá un poquito de lo que son los manuales. Tenemos una calcomanía que no era de buena calidad, en realidad estaba bastante, bastante mala. Y los manuales con todos los procedimientos para el armado, cómo colocar las cosas. Y una bolsita con tornillos que está bastante buena, que nos da muchas opciones para colocar. Vamos a poner la tapa trasera y comenzar con el armado de este gabinete. Tenemos un solo cooler integrado de 120 milímetros que vino con el gabinete original de fábrica. Así que buenísimo, nos suma, podemos sacar algo de aire caliente. Y vamos a comenzar con la colocación de la mother. Esta mother que es usada, fue usada para minería, igual que el procesador y la fuente. Son componentes de que estaban en buena calidad, de muy buen estado, fueron cuidados. Nosotros solamente los limpiamos, le hicimos mantenimiento y se consiguieron por un precio único. Muy, muy baratos. Todos los precios los dejamos al principio y los vamos a dejar al final. Comenzamos con la colocación de los seis tornillitos para que la mother quede fija en su lugar. Lamentablemente, como la mother era de minería, no tenemos la chapa trasera para poder tapar todo este agujero que deja los conectores al descubierto, deja las BRM al descubierto, pero bueno, es nada más, afecta a fines estéticos. Funcionalmente no cambia mucho. Todos los soportes para los tornillos ya venían colocados de fábrica directamente en el gabinete. Nos da la posibilidad de colocar algunos más. Si llegamos a tener una mother mini ATX, pero como esta es ATX no tenemos ningún problema. El tema de los ángulos para los destornilladores y todo es bastante, bastante complicado. No tiene buena accesibilidad a lo que es la colocación de los tornillos de este gabinete, pero bueno, como dijimos, el precio es súper barato y no nos podemos quejar. Tuvimos que cambiar de destornillador nada más para poder terminar de ajustar los tornillos. Una vez que terminamos con los tornillos, vamos a la colocación del procesador. Este i5 de séptima generación es un 7500, cuatro núcleos, bastante bien. Tenemos una gráfica integrada que es bastante chica, pero bueno, nos va a rendir algo. Colocamos los dos módulos de memoria RAM Kingston DR4 a 2666 MHz. Y comenzamos con la colocación de la pasta térmica. En este caso vamos a utilizar Arctic MX4. Si bien estamos muy sobrados en lo que es disipación térmica, vamos a utilizar el cooler stock, ya que el cliente, para quien se armó esta PC, tenía el presupuesto justo y no quería gastar de más. Es una pasta que está demasiado sobrado para lo que va a ser este procesador, pero como no tenemos un disipador que soporte mayor cantidad de TDP, decidimos colocarle una buena pasta térmica para que disipe lo mejor posible y no afecte tanto el calor al rendimiento. Vamos a comenzar ahora con la colocación de la fuente. Esta fuente Gigabyte 750 Watt. Siempre recuerden poner el cooler hacia abajo si tenemos un gabinete que nos permita poner la fuente en esta posición inferior y tenemos abajo filtro antipolvo. La verdad que nos llegan muchísimas computadoras con la fuente al revés. Esto hace que la fuente caliente mucho más y pierde eficiencia energética. Por lo tanto, todos los componentes reciben menor calidad en las tensiones y las corrientes. Y esto es bastante, bastante malo. Así que coloquen la fuente en su posición en la que va, en el gabinete, para la que fue pensada por el tema de las ventilaciones y las corrientes de aire. Ahora colocamos los tornillos de la fuente que la van a fijar al gabinete. Tiene que estar lo más firme posible, ya que no tiene que moverse y no tiene que generar ningún falso contacto en los conectores. Estamos hablando de una fuente full modular, así que todos los cables venían por separado. Por suerte la fuente está en muy buen estado, la conseguimos barata. Y aparte tenía el kit completo de cables, que esto también es bastante raro. Ya que por lo general, a veces cuando compramos alguna fuente de minería, puede que los cables no estén todos. Y si te está gustando este video, no dudes en suscribirte y darle like a este video. La verdad que nos ayuda muchísimo y podemos seguir creciendo, poder seguir subiendo videos de calidad y ayudar a toda la comunidad. Ahora vamos con la colocación del disco. Este disco P&Y de 240 GB, que también es usado, fue usado en minería, estaba colocado en un rig, tenía instalado un sistema operativo, el cual nosotros borramos, hicimos el formateo, y después hicimos un Crystal Disk para poder ver la salud de este disco, que estaba muy muy buena, salud verde al 99%, así que el disco está impecable, lo conseguimos por solo 5.000 pesos. Un regalo, una ganga. La verdad que el tema de la colocación de todos los cables, por ejemplo los conectores para USB 3.0, USB, el audio del panel frontal, los conectores del switch de encendido, el switch de reset, el LED de disco duro, bastante difícil de colocar el tema del manejo de cables, dificilísimo. Todos los agujeros son muy chiquitos, los espacios son muy pequeños y complicó mucho el armado, pero bueno, lo dejamos muy muy bien, quedó muy bonito, muy presentable, todos los cables bastante ordenados, pero es un cabinete que tiene espacios muy muy reducidos, la verdad. Es un punto en contra, como dijimos, pero por el precio no se puede pedir más. El tema de la colocación del disco duro fue bastante difícil, los tornillos están bastante jugados para colocarlo en el carry, en la posición que va, pero lo logramos poner bien, lo conectamos bien. Ahora estamos conectando el conector de alimentación de la Mother, esta Mother ATX que tiene muy buen tamaño, tenemos cuatro slots de memoria que vamos a usar dos, solamente para poder aprovechar el dual channel. Ahora lo conectamos en la parte de los conectores de la fuente, bastante complicado también, bastante complicado, tenemos que meter la mano en un agujero en un recinto bastante bastante chico, que si no nos dedicamos a armar PC o estamos armando nuestra primera PC, se va a complicar un poco, va a sumar un poquito de tiempo, pero no es nada imposible, nosotros lo pudimos hacer y pudimos hacerlo muy muy bien. Así que no tengan miedo a este gabinete, hay mucha gente que por ahí le tiene miedo por los tamaños, por el tema del manejo de cables, pero bueno, no tuvimos ningún tipo de problema. Con el tema del conector, para el CPU estuvimos un poco más jugados, si bien Gigabyte tiene un cable bastante bastante largo para la conexión del cable de alimentación del CPU, este conector de 8 pines, lamentablemente como el gabinete no tiene una ranura superior donde podamos pasar el cable, tenemos que pasarlo por la ranura donde pasamos el conector de alimentación para la Mother y el recorrido es mucho más largo, por lo que quedó bastante bastante tenso y muy ajustado, casi que no llegamos. Si llegamos a tener una fuente con los cables un poquito más cortos, directamente este gabinete no nos va a permitir la conexión, vamos a tener que utilizar algún tipo de extensor o adaptador o alargue que la verdad no es para nada recomendable, pero bueno, el manejo de los espacios no está bien pensado en este gabinete que es otro punto en contra. Por lo demás, es un gabinete excelente, tenemos tres ranuras frontales para la colocación de cooler de 120 milímetros, esto está bastante bueno, en algún momento el cliente puede llegar a upgradar colocándole estos coolers en el frente, bajando bastante el tema de las temperaturas, mejorando el flujo de aire y haciendo que todos los componentes sufran menos estrés. Acá ya estamos con el tema del manejo de cables, estamos ordenando un poco todo este gran ramal que teníamos, el tema de los conectores del panel frontal, también estaban bastante bastante dispersos, que junto con los conectores SATA y el mole del cooler, se complicó un poquito y tuvimos que agujarle la forma a la posición final, para que los cables quedaran lo más plano posible y nos permitieran colocar la tapa y que no sobresaliera de los bordes. Después de la colocación de varios precintos, un poco de tiempo y paciencia, pudimos lograr un muy buen manejo de cables, acá estamos cortando todo lo que es el restante, este excedente, todo este desperdicio que no nos sirve para nada, pudimos llegar a un muy buen manejo de cables, acomodándolo y con paciencia se puede, la verdad el resultado es muy muy bueno, a la vista también mejora mucho, de la parte frontal donde tenemos el acrílico no se va a ver ningún cable, todo va a estar muy bien manejado por los laterales, en las esquinas, en los bordes, el tema del disco, no se nota absolutamente nada el tema de los conectores, esto está muy bueno, ya que justo arriba del disco tenemos una ranura, por donde directamente se escapan todos los cables, y queda muy muy discreto. También nos trajo un poquito de problema el tema de los switches, los conectores y el LED del panel frontal, tuvimos que ponerlos varios veces, buscarle la posición, es lo que estábamos haciendo justo ahora, para que al pasar los cables por justo por encima de ellos, no tuviéramos ningún problema de una conexión mala, un falso contacto o la desconexión de alguno de los pines, eso es lo único que nos trajo un poquito de problema, tuvimos que presentar algunos cables, para que quedaran fijos en alguna posición, pero sacando eso, todo impecable, todo perfecto, y ya podemos ir viendo, que a simple vista, cambió un montonazo. Acá tenemos una plataforma excelente, tenemos muchísimo potencial, para poder seguir mejorando, para poder seguir upgradeando esta plataforma, tenemos una mother, que soporta esta séptima generación de Intel, el procesador es un i5, 7500, podemos llegar a mejorarlo, colocar un i7, mejorar el tema de la disipación del procesador, colocar un poquito más de RAM, dos módulos de 8 GB, a una frecuencia un poquito superior, podemos llegar a colocar una tarjeta gráfica, tranquilamente con una séptima generación, podemos llegar a una 5600, sin tener ningún tipo de problema, mejorando muchísimo el tema del rendimiento, por el lado de la fuente, tenemos fuente para ratos, 750 W, 80 plus gold, tenemos una excelente calidad de fuente, lo que nos va a permitir, upgradear, y seguir subiendo, en la calidad de los componentes, por mucho tiempo, sin tener que tocar la fuente, acá podemos ver, estamos probando en League of Legends, tenemos FPS super estables, en 60 FPS, como mínimo, tocando bajones de 58, con un máximo de 75 FPS, cuando no hay tanta exigencia, y tanta carga para lo que es el procesador, mantenemos muy buenas temperaturas, con el cooler stock de Intel, y muy poca ventilación en el gabinete, tenemos solamente un cooler, que va a sacar el aire caliente, no tenemos cooler que ingresen, esto se podría mejorar mucho, mejorando así, el rendimiento del procesador, y por lo tanto, de la gráfica integrada, podemos ver, hicimos varios testeos, y varias pruebas, con HWD monitor, para poder ver las temperaturas, de todo, en realidad, lo que más nos importaba, eran las temperaturas del procesador, que estaba, rondaba entre los 60, y los 75 grados, acá podemos ver, estamos hablando, de un procesador, i5-7500, manejando temperaturas, de entre 50, con un máximo de 65 grados, había tocado, justo un máximo de 72, cuando nosotros lo probamos, al procesador, pero, son excelentes temperaturas, para estar hablando, del cooler de stock, ahí justo estábamos, probando en League of Legends, estábamos G-Hungla, la verdad, una partida, no tan buena, pero, justo logramos, tener algunas buenas tomas, en algunos buenos momentos, de la partida, esta es una partida, que se terminó ganando, así que, buenísimo, acá estamos en uno, de los momentos, destacados de la partida, podemos ver, que estamos jugando, 1080, en gráficos medios, con sombras desactivadas, esto que nos quiere decir, que podríamos jugar, con un poquito menos de FPS, a una calidad mejor, o bajar un poquito, los gráficos, y tener más FPS, acá estamos justo a punto, de ver, el doble kill, o doble kill steal, del G-Hungla, ahí justo, para poder probar, el desempeño, de esta PC, la verdad, que la PC quedó, muy muy bien, la testigamos a fondo, y la verdad, cero problema, ahora vamos, a la parte más importante, vamos a quitar, el film protector, de este acrílico, que le da un muy buen aspecto, a este gabinete, miren, que bonito quedó, miren que lindo estaba, el brillo, está muy muy lindo, el gabinete, vamos a colocar, los cuatro tornillos laterales, que van a fijar el acrílico, en su posición final, hay que tener un poco de cuidado, son tornillos bastante sensibles, no son de muy buena calidad, si nosotros le realizamos bastante fuerza, podemos llegar a rodar, o romper la rosca directamente, así que, mejor ajustenlo con la mano, traten de ejercer una buena presión, pero no los ajusten de más, porque los pueden romper, fíjense, a simple vista, estamos con una PC, muy muy linda, tenemos, un gabinete bastante lindo, estéticamente, y la verdad, que la PC, quedó preciosa, no solamente estéticamente, sino, que en rendimiento, estamos hablando de una PC, que nos costó, 72.500 pesos argentinos, aproximadamente, al cambio, del dólar paralelo, en el día de la fecha, 192 dólares, no es nada, no es nada, hay procesadores, que salen más que eso solamente, no estamos hablando de nada, es una PC, súper actualizable, con mucho potencial, podemos agregarle una gráfica, por nada de dinero, y tener una PC, muy muy digna, de correr cualquier juego, cualquier título actual, sin ningún tipo de problema, miren lo bonita, que quedó esta PC, y lo barata, que salió, si tienen alguna duda, o alguna consulta, nos la pueden hacer, por acá en los comentarios, o por cualquiera, de nuestras redes sociales, Instagram o TikTok, están todas, en la descripción del video, también, como todos los detalles del video, que componentes utilizamos, los precios de todo, así que, ya saben, si les gustó el video, le pueden dejar like, y se pueden suscribir, este es un video, de HardwareOS, de HardwareOS.